La sociedad salvadoreña reconoce el trabajo de hombres y mujeres que dedican su vida a la medicina. Mire usted otro caso. Hoy conoceremos del trabajo que realiza una heroína en estos tiempos de pandemia, donde su misión principal es cuidar de la salud de otros héroes de la sociedad. Entonces para darle cumplimiento a la cuarentena domiciliaria, le hice su compra y nuevamente para la casa. Expuestos a una carga viral en la calle. Así es el día a día de los policías. ¿Y quién se encarga de la salud de ellos? Desde hace más de 20 años, la doctora Ana María trabaja en una de las clínicas de la Corporación Policial. En la actualidad, antes de su primera consulta, acompañada de una enfermera, debe cumplir con un protocolo muy estricto. Se coloca la mascarilla, los lentes. Nos explicó cómo la forma de atender a los pacientes ha cambiado durante la pandemia por el COVID-19. Desde que vengo, bueno, ya vengo con mi mascarilla, verdad, puesta. Y entro y hay que hacer un procedimiento. Antes yo venía, me podía sentar a tomar un café, verdad, en la mañana. Ahora, pues, el procedimiento ha cambiado. Desde que vengo, tengo la enfermera que es la que me viste, verdad, me va diciendo todos los pasos para no equivocarme. Porque el problema de equivocarse, a veces eso puede costar infectarse. Hoy es una profesión donde arriesgan su vida por salvarla de otros. Su gabacha de médico ha quedado atrás. Utiliza un traje de bioseguridad, que debido a su jornada de trabajo requiere de muchos sacrificios utilizarlo. Es un traje caliente, es un traje que desespera. Hay que tenerlo varias horas. Trato de ir al baño desde que vengo, temprano, y tomar agua en la mañana. Y después ya no tomo agua. Y calor es fuerte. Se deshidrata. Cuando uno se quita los guantes, las manos están deshidratadas. La lengua, o sea, desde el calor, verdad. Porque no puedo hacerlo aquí con aire acondicionado, sino que estamos al aire libre. A pesar de lo que implica su trabajo, asegura que por nada del mundo cambiaría lo que hace. Me va a respirar profundo y va a sacar. Nosotros sabemos que agarramos una carrera en la cual tenemos familia. Por ejemplo, a mí mi vida me cambió totalmente. Me cambió totalmente porque yo llego a mi casa, es una rutina, tengo que cambiarme, no puedo abrazar a mis hijos, no puedo ver a mi mamá. Entonces tengo, desde que empezó la pandemia, no verla. Pero vale la pena, ¿verdad? Yo si volvería a nacer, volvería a ser médico. Le tomaron la oximetría aquí, la temperatura, ¿verdad? En este día, los agentes agradecieron la noble labor que ella realiza. Estamos totalmente agradecidos con la doctora Palma porque ella nos apoya directamente aquí en la delegación, colaborándonos a atender a los compañeros que están con sospechas de COVID. Le agradecemos a ella por su ardua labor y también, en nombre de los compañeros, agradecer a todo el personal médico en los diferentes hospitales clínicas que están atendiendo a nuestro personal y a toda la población. Un sargento sobreviviente del COVID-19 le dio las gracias por su entrega y abnegación con ellos. Gracias a la doctora que tenemos acá en la delegación de la Libertad Centro Sur, pues fue muy atenta y estuvo al pendiente de todos los días en crisis que estuve, que fue desde final de mayo hasta el 18 de junio, que fueron los días más que casi me lleva a ese mentado virus, pero gracias al tratamiento y tomando la medicina a tiempo, pues aquí estamos dándole gracias a Dios que nos ha dado otra oportunidad. Gracias por arriesgar sus vidas para salvarla de otros. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.